Hoy se desarrolló el tercer curso de actualización de salud ambiental en el auditorio de la Municipalidad de Chancay. El ingeniero Jorge León Altamirano, funcionario de la Dirección Regional de Salud, resaltó la sede de Chancay por su trabajo dedicado a la salud ambiental. Estamos nuevamente en esta semana ambiental que ha sido priorizado el distrito de Chancay. Ya en años anteriores hemos estado en Huacho primero, en la primera feria, digamos la primera semana, y el año pasado hemos estado en Cañete. Este año ha tocado, por suerte, Chancay, por todo lo que tiene Chancay, por todas las cosas que está haciendo, por el curso que tuvieron hace un mes, tuvieron un curso muy bonito de restaurantes saludables, que estuvo bastante concurrido. Felicito yo de todas maneras esa actividad, porque está dentro de las actividades que nosotros tenemos que ver con salud ambiental. En esta oportunidad, como decimos, nosotros estamos haciendo una semana, una semana que hemos priorizado Chancay, hemos empezado el día domingo, con el enlizamiento del pabellón nacional. En esa oportunidad nos han acompañado las autoridades acá de la municipalidad. Y ahora tenemos el curso este, que es bastante interesante, con expositores, como han visto, los expositores de Lima, que han venido del Instituto Nacional de Salud. Tenemos también que viene de Lima Ciudad, vienen dos expositores. ¿Qué es el objetivo de este curso de actualización? Primero, vamos a hacer saber las actividades que hacemos como salud ambiental. Segundo, motivarlos a todos a que participen en todo lo que es la salud ambiental como salud. Nosotros hemos estado viendo acá, por ejemplo, la vaculación canina, que es importante cuidar a sus mascotas. Sobre todo, digamos, tener cuidado con ellos, porque lamentablemente tienen muchas enfermedades, como la rabia canina, el toxacaria canina, que también transmite la ectospira. Nosotros estamos haciendo ver que es importante que las personas que tienen este tipo de animalitos o mascotas estén siempre al cuidado, porque como vemos que tienen muchos niños. El otro, digamos, es todo lo que es alimento básico, que estamos viendo la recolección de basura, sobre todo la segregación, ¿no? Porque estamos cargando a la municipalidad con todo un problema de la basura y enseñarles primero a la gente a que hagan la segregación en casa, todo lo que es papel, cartones, latas, botellas de plástico, segregarlas de tal manera que facilite, digamos, todo lo que es solamente la recolección orgánica, para hacer un compost o hacer un tipo de tratamiento, que a la larga nos va a servir a todos. ¿Esta actividad estamos viendo representantes de diversos distritos de la región? Sí, están viniendo de todo, o sea, que vienen de Barranca, vienen de Huaral, Canta, Huarochirí, todas las redes están participando activamente. Mañana vamos a tener la feria y que van a presentar stands, todo el mundo va a presentar sus stands, y ahí vamos a indicarles a toda la población que participe para que sepan de qué es lo que estamos haciendo. ¡Gracias!